Y le damos la bienvenida una vez más a otro invitado de honor de la casa, él es Sergio Gutiérrez, es asesor en seguridad ciudadana de nuevas tecnologías que se utilizan en la empresa SoftGuard Tech. Así que te doy la bienvenida, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué nos tenés para contarnos el día de hoy? Hoy vamos a hablar, vamos a tener dos temas muy importantes, de los cuales uno, y te tiro el título, es cómo evitar a través de la tecnología, dejar de perder cada cinco segundos áreas protegidas del tamaño de un estadio fútbol. ¿De qué forma se pierden? Hoy en día hay tecnologías en funcionamiento, como son los satélites, que se usan para la detección temprana de incendios, pero en la gran problemática que esa alerta temprana no es tan así. ¿No es cierto? O sea, gracias a las tecnologías en seguridad vamos a poder evitar las pérdidas de estas tierras. Exactamente. Y de esta manera es que las nuevas tecnologías sean trabajadas de manera colaborativa. Y acá es donde invitamos a los ciudadanos y a las áreas que se tienen que encargar en cuanto a la prevención. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sean más rápidas que un satélite? Dándole, por ejemplo, una herramienta con un celular, una aplicación en donde alguien te pueda reportar un incidente como un turista, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque el satélite necesita, para poder detectar un incendio, necesita 65 metros por 65. De esa manera toma el cuadrado rojo, y envía la alerta temprana. Pero estamos hablando de un ámbito en donde ya está todo prendido fuego. Empiezan a trabajar ya no tanto en la prevención activa, sino pasiva, porque enseguida tienen que ir los incendios, los bomberos, llamar. Bueno, pero ya se está trabajando sobre un fuego. Entonces, si yo le doy una herramienta colaborativa a un turista, por ejemplo, puede enviar una alerta a través de una aplicación en donde solo haya un humo pequeño, ya puede enviar una alerta al centro de monitoreo, ya sea provincial, municipal, o al área que ya tiene que empezar a trabajar en esa prevención. Fíjate cuál es la diferencia entre detectar cuando ya hay un incendio y detectar cuando hay algo que pueda crear un incendio. Y se me ocurre, ¿no?, que yo soy criminalista. Mi principio de la criminalística, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y en todas las situaciones me imagino que el tiempo lo es todo, ¿no? La detección temprana lo termina siendo todo con respecto a cómo se puede llegar a extender este incendio. Y se me ocurre también, Sergio, que nosotros en esta época del año estamos con un pie casi en el verano. Y hay que empezar a trabajar antes. Así es. Bueno, todos recuerdan, creo que todavía está en la memoria del ciudadano, a Damián de Santo. Es un actor que es muy reconocido en el área. Que él tiene cabañas en Córdoba. ¿No es cierto? Que esto fue el año pasado. Y que él mostraba las cámaras. ¿Todos recuerdan? Todo mojado. Porque el fuego le comió la casa prácticamente. Él estaba tranquilo en su cabaña y de repente el viento viró, cambió. Y las cabañas que él tiene, que creo que alquila, es un complejo de alquilar. Cuando quiso acordar el fuego, lo tenía encima. Entonces, si eso, si hubiese prevenido mediante estas herramientas colaborativas, en donde yo sumo a personas que son de la ciudadanía, hubiese sido otro resultado. Y, a ver, uno cuando piensa en tecnologías de seguridad, piensa en cámaras, piensa en alarmas, cuestiones. Quizás uno no lo relaciona, ¿no? Con los incendios forestales. ¿En qué otras situaciones, por ejemplo, se pueden utilizar estas tecnologías? Sí. En realidad, lamentablemente hoy, cuando se habla de tecnología, sensibilidad ciudadana, uno automáticamente, por cuestiones, hace cámaras, patrulleros y tótems de seguridad, que es lo que todo el mundo ve. O, por lo menos, lo que se publica. ¿Por qué? Pues, bueno, también tiene que ver una cuestión hasta de la localidad donde se quiere mostrar, ¿no es cierto?, cada gobernante. Entonces, acá es importante que la nueva tecnología pueda tener información en tiempo real de las personas que están en el campo, donde están distribuidas, quién está más cerca, ¿no es cierto?, qué equipo de bomberos está más cerca y a quiénes puedo yo enviar una alerta más próxima. Bueno, todo eso hace el sistema, porque la tecnología no es solamente las cámaras. O sea, la tecnología tiene que ver con las herramientas que uno le da a los cuerpos, o sea, de prevención o policiales, para el uso que genere información, que esa información va a generar prevención. Y sobre esa información es donde se trabaja. Por ejemplo, que haya una aplicación en donde un guardia del bosque pueda ir leyendo un QR en cada puesto del bosque para tener más o menos localizado por dónde está y si pasa algo, tengo la ubicación exacta para poder enviar los cuerpos de rescatistas, por ejemplo. O, bueno, como hablamos recién, un turista. Yo le puedo dar una herramienta en donde si se pierde o si le pasa algo, tengo la ubicación en tiempo real. Hoy, los operadores de los centros de monitoreo pueden ver hasta el nivel de batería que tiene el usuario. Entonces, si yo tengo el nivel de batería y veo que hay un 60%, ya tengo que estar informando a las áreas que tengo ese tramo para trabajar en tiempo real y saber dónde está exactamente esa persona. Así que imaginate que hoy la información es todo, pero la tecnología bien usada generando información para poder tomar mejores decisiones es importante. Vamos a seguir hablando de la tecnología, pero ahora vamos a hablar de algo muy importante. Hubo un... hace 20 días más o menos tuvimos 5 casos de femicidio en 3 días. en la provincia de Buenos Aires. O sea, esto para que te des una idea en dónde estamos parado en cuanto a violencia en motivo de género, pero por qué nos están usando tecnologías que quizás pueden hacer prevención real, pero además pueden salvar vidas. Y esto lo he visto en el caso del femicidio de Campana. Lamentablemente hubo una mujer que se encontró con su agresor, la invitó a la casa, ¿no es cierto? Pero si no hubiese sido por una cámara de un vecino, no se enteraban qué hubiese pasado hoy. Y esa persona no solamente la golpeó y a raíz de ese golpe le causó la muerte, sino que la incineró en la parrilla de su casa. O sea, para que dice el nivel del agresor. Entonces, si ese vecino no hubiese aportado esa cámara de seguridad, todavía no hubiese estado resuelto. Entonces, ¿cómo podemos aportar desde la tecnología para que esto no suceda? Yo, en mi teléfono, por ejemplo, tengo una aplicación en donde tengo algo que se llama En Camino, por ejemplo, que es un guardián virtual en donde yo configuro cuánto voy a tardar en llegar al otro punto. Puedo caminar, puedo ir en auto, puedo estar en colectivo, en bicicleta. Esta mujer había salido a pasear al perro. Entonces, si yo configuro, hago así, configuro 30 minutos. En el minuto 31 se dispara la alerta, ya sea a monitoreo o al personal o a su propio grupo familiar. Fíjate qué importancia. Si en ese momento hubiese tenido esa herramienta de aviso, en donde al minuto que ya terminó la recorrida, ya salían a buscarlas. Hoy esa mujer estaría viva. La verdad es que, como mujer, primero que me moviliza todo esto, ¿no? Es una situación verdaderamente a nivel mundial, incluso los casos de femicidio, los casos a veces de violencia que se expresa hacia las mujeres. Pero mi pregunta, mi consulta es, Sergio, ¿el contar con estas tecnologías es algo caro? No, para nada. Es una tecnología muy accesible para cualquier municipio o gobierno de cualquier tamaño. El problema es el enfoque que le dan en cuanto a la prevención, porque hoy los gobiernos lo que hacen es responder ante un oficio que manda un juez. Entonces, contraprestación de ese oficio se entrega a una herramienta como un botón antipánico, por ejemplo. Pero, lamentablemente, esto sucede en un 20% de las víctimas y de las mujeres. Estamos dejando afuera un 80%. Un 80% de las cuales esa mujer no te va a consultar nada, no te va a denunciar nada, no va a poder hablar. Entonces, a ese 80% los gobiernos tienen que darle una herramienta. ¿Por qué el celular? El celular es una extensión hoy del ser humano. Yo puedo volver a mi casa, subir al colectivo, y me olvidé el celular y voy a volver. Capaz que mi nene lo dejé en el centro comercial y... Bueno, está bien, ya lo voy a encontrar. Es que es así. Pero el celular es algo que todo el tiempo hoy es una extensión. Entonces, por eso hay que introducir en herramientas que sean de uso diario. Entonces, ¿por qué no darle a ese 80% una herramienta para consultar algo? ¿No es cierto? Consultar un botón que diga gabinete psicopedagógico, por ejemplo, y eso salga disparado a la profesional que tiene que levantar el teléfono y llamarla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa profesional está preparada para detectar una situación. Y te cierro con esto. Hay una frase que yo me la adopté, que es Un varón, cuando es violentado, no importa con qué, después lo traslada, lo cuenta. En el asado, un chiste. O quedó como una anécdota. ¿No es cierto? Una mujer no pudo hacer eso. Porque no se lo puede contar a nadie. Entonces, para eso, ahí es donde hace falta la tecnología. Importantísimo lo que se está haciendo, Sergio. Te esperamos la próxima semana también para este uso responsable también de las tecnologías y cómo puede aplicar a través de todos los conocimientos, de todo el desarrollo también, de todo lo que viene surgiendo, para ni más ni menos salvarnos la vida. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias.